Música Almuérzan hoy con la señora Mirta Legrán Música El señor Fernando Bravo Música El señor Iñaki Urlezaga Música La señorita Cecilia Milone Música El señor Juan D'Artes Música La señorita Narda Lépez Música Con nosotros La señora Mirta Legrán Muchas gracias Bueno vamos Ay que exagerado Seguro Alejandro Verotti Cuando hay esos gritos Verotti Ando por ahí detrás Alejandro Hola querido Marca la diferencia Es muy efusivo Espontáneo Auténtico Vamos a hacer un brindis Por Fernando Bravo Acaba de ser abuelo Por segunda vez De Sofía Bueno muchas gracias Bueno muchas felicidades Bueno muchas gracias Yo extiendo este brindis Para la mamá Para mi hija Natalia Para el papá Para Adrián Noriega Ceci Juancito Todos con todos Y para Santiago Para Santiago Que es el hermanito de Sofía Que seguramente están allí instalados Y me están mirando Un besito muy grande Los quiero mucho y con toda felicidad Ay que divino Se me emocionó también Si A que hora fue el nacimiento A las 2 y 12 de la mañana De hoy a la mañana De la madrugada Si 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 porque yo tengo anotado por acá Está por ser abuelo por segunda vez Claro Y ahora recién me dijeron No ya nació Sofía Una chiquita que bueno Bueno Y a toda la familia por supuesto Claro Muchas felicidades A todos A todos A la abuela también A Silvana A la abuela nace a la hora que quiere Si Bueno De verdad cada uno Nace a la hora que puede Claro A la hora que puede Cuando hay lluvia Bueno te cambiaron el menú querido Me cambiaron el menú Pedí tomate ¿No comes pescado? No no Si si me gusta Pero viste este y te gustó Viste el de ñaqui Viste Narda Viste Ay Narda Que bueno tu libro Eran las 5 de la mañana Y seguía leyendo Y el de Fernando Incansable Yo no sé A veces digo Dios mío Igual hay que recorrer con ese Hay que salir Porque esto te indica Es una guía de compras Donde tenés que comprar Pescados Carnes Verduras Frutas Helados Sandwich Postes Ah todo lo viste Si si Muebles Muebles de cocina Muebles de cocina Delicatece Bebidas Vinos No Cercano oriente Panadería Pizzas Pizza al paso La pizza al paso Lo que hicimos ahí con esas cosas fue Espera que está el señor ahí No 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 ya está Yo tengo mis tiempos La pizza al paso fue Que voten Dijimos bueno Quien come más pizza al paso Los taxistas Entonces agarramos Si hay en taxistas Y preguntamos si hay en taxistas Cual es la mejor Si Entonces ahí pusimos la lista De las que quedaban siempre En el top De esas Que eligieron otros Lo que es comida comida Lo eligieron otros Para ponerle sándwiches de miga Empanadas a estudiantes del interior Si Le preguntamos Claro Primero decían las de mi mamá Mi abuela Etcétera Y después elegían las que les quedaba Más o menos Así que ahí hay un montón Pescado Después alfajores Alfajores En puertas de colegio Completísimo ¿Le salió los tomados Y ahora caminaban? No me fijé Lo mostramos otra vez Yo quiero Esto es útil para el ama de casa Utilísimo Y también para el que no cocina Porque podés ir a comprar cosas Que ya son ricas Entonces cortás al medio un tomate Rico Lo bueno del libro Es que Ahí está No, no Lo bueno del libro Es la observación Es decir A ver ¿Dónde puedo comprar tal cosa? Seguro Esa es una Queda de ventilación Eso de todo Si te agarra De apuro Necesito tal cosa Bueno Ahí está Y solo hay guía de restaurantes Cafés Sí, donde comprar café Té Anoche estuve con Martín Cabrales Y le dije que estaba acá en la guía La había visto Martín, buenas tardes Cuéntanos Buenas tardes ¿Qué tenemos de rico hoy? Bueno, de entrada Les trajimos una terrina de pescado Salvo los vegetarianos y el menú distinto Sí Y después del segundo plato Vamos a tener una pechuga de ave Rellenada de almendras tostadas Un queso brie Acompañada de papas al horno Y crema de curry Y de postre Tenemos una macedonia de frutas Con una crema helada Bueno, riquísimo Bueno, que tengas buenas tardes Muchas gracias Gracias querido Vieron que tiene una florcita ahí ¿No? Tiene una flor Sí, no Bueno, pueden empezar ¿Eh? Puedes empezar niña aquí Gracias El menú fue preparado especialmente Para estos almuerzos Por Park Tower Buenos Aires Hotel Y estamos tomando vinos De las líneas Reserva Y gran reserva De Bodegas Altos Y el jefe es Martín Valerio Y los chicos están por debutar Mañana Por reestrenar ¿No es cierto? Reestrenar Los chicos son Juan y Cecilia Muy contentos La verdad es que El 2 de noviembre pasado Estábamos iniciando los ensayos Y ahora a cumplirse ya un año De estar juntos ¿Un año ya? En equipo trabajando Y sí, porque Desde iniciamos los ensayos Sí Ah, claro Porque arrancamos El 2 de noviembre Arrancamos los ensayos Ah, ah, ah Estrenamos en Mar del Plata El 5 de enero Sí Qué bien les fue Y la verdad fue un año Tan intenso En el auditorio Estaban ustedes Estamos en el auditorio Y la verdad que llenábamos Había que llenarlo Había que llenarlo Y después recorrimos todo el país Yo no pudiera verlo ¿No van a ir? Tienes que venir, por favor A lo mejor sí A lo mejor sí Ah, entonces los voy a ver Estamos viendo La verdad que estamos contentos Porque es un espectáculo Que da alegría Es popular El Instituto Cultural de la Provincia D'Amico Además Ah, D'Amico Un hombre extraordinario Que además Apoya este proyecto Sí, desde su inicio La verdad es que desde su inicio Y está haciendo que la gente Con pocas posibilidades Puede ir al teatro Así que para nosotros Es bárbaro Porque viene gente muy popular Jubilados Y es un espectáculo muy nuestro Lo hizo Chico Novarro Hace 20 años Y este Y la verdad que siempre ha sido éxito La gente sale contenta Con la tenota lo hizo Y con Silvana Di Lorenzo Y con Silvana Di Lorenzo Y este La amante abuela La amante abuela también Claro Da alegría Da mucha alegría Creo que está bueno eso Y volver a enamorarse ¿No? Mirar al otro Que está bueno Me parece que la gente Necesita un poquito de enamoración Además París fue pionero En ese espectáculo Construido a partir de canciones Totalmente Con argumentos Totalmente La idea es fantástica Es muy buena Es maravillosa Es maravillosa Es como un bolero en sí mismo El espectáculo Claro Porque cuenta la historia De esta pareja Que inicia con una separación Y todos los juegos De poder de seducción Para volver a encontrarse Que se suceden Y que uno se siente Tan identificado Porque la verdad es que Una historia de amor A todos nos Siempre En algún lugar Nos sentimos identificados Es atrapante Y tiene humor también Muchísimo Y coreografía Baile Bailamos Coreografía Cuidado Le dijo a Iñaki Agarró y le dijo a Iñaki Días tarde de viaje Porque esas empresas Que te van cancelando Un vuelo por clima Por nieve Por tormenta Por lluvia Y llegué a Charles de Gaulle Que era París Y había Es un aeropuerto Combativo también No es solamente Seiza Y tenía paro De Yo no sé si De Changarines O alguien De la empresa Y yo decía Quiero tomar el avión De Air France Sí, pero El servicio de carga Está en huelga Y era la única empresa De las cuales Yo había venido volando Que en los últimos dos días No había hecho huelga Entonces era la única forma De llegar a Buenos Aires Llego al aeropuerto Con la valija ¿Con un avión de carga? No, era la única avión De línea Que no había estado De huelga Ah, pero la gente Que carga Sí, lógico La gente que carga Las valijas Estaba de paro Ahora sí, el avión salía Pero sin valija Los maleteros Los maleteros Y terminé viajando Sin valija Llegó 15 días después Lo que pasa es que Muchas veces Yo traigo equipaje Que traigo O una chaqueta O algo que tiene que ver Con función Porque si se rompe La valija Se pierde la valija No tengo con qué Continuar Más vestido de persona Así que llegué Más o menos Así que llegué Directamente de Seiza Y ahora vas a hacer La traviata acá Y ahora vuelvo a hacerla Sí La primera vez Espectáculo recomendable Altamente recomendable Como digo yo Lo vi el año pasado En el colisio Excelente A partir del 11 A partir del 11 A partir del 11 De noviembre Del 11 a 14 Lo voy a volver a hacer Y es el único espectáculo En mi vida Que he vuelto A poner en Buenos Aires Es curioso Eso me llamó la atención La reposición Es curioso Pero me pasó Una de las cosas Y creo que va a ser No quiero pecar de nada Porque tengo todo por delante Pero una de las anécdotas Más lindas Que viví en mi vida Fue que el público Primero porque yo gané Un concurso En el teatro coliseo Cuando tenía 13 años El primer concurso Latinoamericano Que se hizo en Argentina Sucedió en ese lugar Yo tenía 12 o 13 años Después de muchos años Volví a hacer traviata Y pasaron 20 años De ese momento Y los camarineros Y el personal del teatro Sigue siendo la misma La misma gente El reencuentro Con la gente Fue principalmente Fantástico Y después Cuando empezaron A sucederse las funciones Los camarineros Venían a contarme Que la gente Que salía de la función Salía a la boletería Queriendo comprar Entradas para el día siguiente Y fue una cosa Fue una cosa rarísima Porque nunca me había sucedido Y menos que una obra De autoría propia Yo el espectáculo Recién les comentaba Perdón por repetirlo Fuera del aire Que lo vivo Sabéis Nunca me ha pasado En la vida Yo creo que a muy poca gente En un espectáculo de ballet Que se te llenan los ojos De lágrimas Yo me emocioné Hasta las lágrimas El final Bueno El final de la traviata Todo el mundo lo conoce Muy muy conmovedor Muy muy La muerte de ella Y él en el escenario Y sosteniéndola Es una maravilla ¿La bailarina es la misma? Eliana Figueroa Es excelente Es una gran violeta Excelente Y es un futuro en la Argentina Yo eso quiero destacarlo siempre Porque es una chica jovencísima 25 años Muy jovencísima La ve muy jovencísima Muy bonita Muy buena bailarina Y excelente Excelente Excelentemente interpretado ¿Vos elegiste tu programa Hace este día? Sí Trato de que sí Muchas veces Como fui a México Por ejemplo Que fue una alegría Ver en el Auditorio Nacional Que son 10.000 personas Es un lugar monstruoso El Distrito Federal Y tienen un auditorio Que es el Auditorio Nacional Increíble ¿No es el Bellas Artes, no? No El Bellas Artes está cerrado Lo reabren ahora a finales de noviembre Estuvo en Teatro Estuvo en Reforma Es el equivalente al Colón nuestro Exactamente Ahí ellos me pidieron Carmina Burana Con la orquesta Y el coro de ahí Así que también Fue un espectáculo muy lindo Maravilloso Pero fue a pedido Fue a pedido de los mexicanos Cuando te piden un programa Ya la coreografía Digamos la tenés incorporada Algunas veces sí Y otras no Si es con un año de anticipación Como el año que viene Por ejemplo Que quiero hacer una obra Acá nueva Ya estoy pensando Viendo el coreógrafo De pensarlo ¿Cuál sería? ¿Tenés idea? Tengo ganas de hacer Sí Tengo ganas de trabajar Con un coreógrafo francés Ajá Que hace muchos años Que aquí no hay nada de él Y que es Roland Petit Ah, nada menos Así que quiero Quiero ver la posibilidad Ya estoy pensando Roland Petit ¿No era el marido De Cicillan Mea? Sí Ah Exactamente Una bailarina maravillosa 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 Mirá vos este Iñaki De la plata al mundo Me parece fantástico Es platense, ¿no? Hinchas furiosos de Estudiantes Estudiantes Esperemos que este año No decaigamos, ¿no? No, están encaminados Por eso Bueno, este es el libro De Fernando Bravo, señores Mi domicilio es el aire Así es ¿De verdad es su domicilio? 40 años de radio y televisión Yo alcancé a leerlo Hasta donde pude Porque llegó a mis manos Tarde a hacer la noche Y agradezco enormemente El esfuerzo A veces se resisten Dos páginas Tres y se duerme No, no, mire Lo marqué Cosa que no hay que hacer Pero di vuelta Las hojitas Para que usted No, pero esa pasión Cuenta cómo llega a Buenos Aires Se pasaba la vida en un tren Sí, sí Me pasaba la vida en un tren La época de estudio San Pedrino La época del ICER La época del ICER No tenía crédito familiar Para venir y instalarme En Buenos Aires Así que tuve que optar Por hacer la carrera Viniendo y viajando Todos los días Desde... Cuando había trenes, señora Eso era lo importante Eran buenos los trenes Había ocho trenes A San Pedro A 160 kilómetros No hay ninguno No hay ninguno O hay uno por semana Una cosa por el estilo ¿Cómo es? San Pedro, perdón La localidad donde... Provincia de Buenos Aires Sí, sí La localidad donde vive quién No, Mónica Quise decir Y César Sí, claro San Pedro es de Mónica y César Mónica y César No, todavía no No, pero digo Es como que uno dice San Pedro Y de los Pochulu De la familia Pochulu Que ese es el apellido de Fernando Sí, mi apellido Y de Lalo Mir Y de Lalo Y de Estelita Montes Que es una querida locutora Estelita Montes también Sí, sí ¿Y Chacho Marquetti es de ahí? No, Chacho Marquetti es de La Plata Ah, es de La Plata Chacho es de La Plata, sí Sí, sí Lo que pasa es que Chacho Yo descubrí la carrera de locutores Por Chacho Porque Chacho fue en el año 66 A San Pedro En una asistencia social Por las inundaciones Y bueno, ahí comentó Que había una escuela de locutores Cosa que yo no sabía Y así que rápidamente Me inscribí Y empecé la carrera de locutores ¿Pero siempre quiso ser locutor? Sí, siempre, siempre ¿Qué trabajaba? ¿En la propaladora del pueblo? Sí, en la propaladora del pueblo Y con un carrito El camioncito El camioncito Es el típico En el interior es muy tradicional Es muy común Es una tradición Muchos locutores Hemos tenido ese inicio Antonio Carrizo en Villegas También salía con Le mandamos un beso a don Antonio Desde acá Y a su mujer también Sí Así que bueno Son inicios Digamos naturales Uno desmuestra la vocación Y el cariño por el micrófono De esa manera ¿Y cómo lo eligen Para La Campana de Cristal? Que fue un éxito sensacional Era un programa magnífico Me llevó Julio Lagos a un casting Y estaba Nelly Raimond Que era productora del programa Estuve el otro día con Nelly Raimond Cacho Fontana se iba Del programa Dejaba de conducirlo Y empezamos cinco Longo No le recuerdo Leonardo Simos también Héctor Larrea Julio Lagos y yo Hice un casting Y me quedé Me eligieron Así que Ahí empecé En el año 69 Es eso ¿Y qué significa Cuando se dice silencio de radio? ¿Vio que es muy común? Hizo silencio de radio No habla ¿Que no habla? No habla Que hay silencio de radio Nada se comenta Que es un peso más grande ¿Qué connotación tiene? Sí, a mí también Porque no está la visión Está el silencio de radio Es lo único que está Claro También se dice silencio estampa Silencio de prensa Silencio de radio Cuando algún político No quiere hacer una declaración Dice no, silencio de radio Cuando algo no tiene que trascender Es silencio de radio Nosotros en la radio No hacemos silencio Afortunadamente Y no, no, claro Sería un bache Eso sería un bache Bueno, una vez Estuve escuchando Y me reí mucho Porque justo Te agarré en una tentada Que estabas tentándote Y no podía parar yo De reír Claro Porque cuando uno se tienta Y se da cuenta Que el otro Quiere parar la tentación Pero no puede Por radio Porque una cosa es ver Viste que se ve En televisión Sí, el lenguaje Pero era por radio Y yo no podía parar Hay presgados De sacar ciertos temas ¿Por qué? Porque se ríe en escena Se tienta también Ah, sí Tanto se tentó un día Eso le dice mucho No, fue genial Fue genial porque En San Luis fue Cuando leemos la crítica No entendíamos por qué El crítico decía Una cosa tan rara Que había entendido Que yo lo abandonaba Cuando es tan claro En la obra Que yo lo abandono a ella Claro, porque él se tentó Tanto que yo canté su parte Y el pobre hombre Entendió lo que pudo Entendió bien Entendió bien Solo que era el espectáculo así Mira vos Te tentás mucho Porque había que rematar Y me tenía que decir No me pregunten Falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este adiós Te digo En nombre de este amor Te digo adiós Y nada, nada, nada Y como yo tenía Se tenía que irle Y le dije Y en nombre de este amor Te digo adiós Pero de la nada Y claro Parecía que yo lo echaba Mucha que tan tímida Que tan tímida Remetió No, pero eso no fue Solo de timidez Había que salir Había que salir Había que hacerle un remate A eso Para que alguien fuera Vos te tentás Y hablando Podés creo que Remarla un poco Pero tentarte cantando Es imposible No podés cantar En la radio Hay un recurso Que es que cuando De pronto te tentás Con alguien Mientras habla el otro Vos le ve al operador Que te cierra el micrófono Claro, es la única Y entonces bueno Tratás de salir De la mejor manera Yo suelo pegarme A ver si me puedo recomponer Hay que interpretar las dientes Yo cuando escucho por radio Que se tientan Yo me río también Es que las tentadas Hacen gracia La tentada es muy contagiosa Vale también Muchas veces te tentás Y no podés mover el cuerpo No podés acceder Ah, es horrible Muchísimo, sí Un tropezón Una caída Aparte se te cae la bailarina Sí Pero lo que sucede Es que desde el accidente Te tentás Porque sucedió algo Que lo tomaste a cómico Claro Y a partir de ahí Y a partir de ahí Cada vez en peor ¿Qué te tenta bailando? ¿Qué te puede tentar? No, un mal golpe Con una bailarina Una de cinco Claro O mismo con ella Por ahí un momento De una adelantarse al otro Y ellas chocan Todo el tiempo Con la bailarina ¿Con la bailarina se habla? Sí Salvo que a la persona Le moleste ¿En serio? Ay, qué gracia Sí, todo el tiempo Más adelante Más atrás Acordate Recordá Todo el tiempo Adelgazán ¿A qué le decís adelgazán? Pero no tan bajito Se pelean directamente A veces Los bailarines de tango Se pelean Yo he escuchado bailarines ¿Bailando? Siguen bailes Discuten Como están con la cosa Es que el tango Te da para eso Aprovechan y les dan Unos sacudones Ellos a ellas Pero es que generalmente Son pareja Y bueno Todas meritan el escenario Para Entre corte y quebrada Claro Resuelven los temas Conyugales Pero esto es terrible Además pasó con nosotros Que con el espectáculo Da la posibilidad De hacerlo En lugares privados Que nos contrataban Directamente Y un día Nos surgió hacerlo En una casa En una casa La gente Habían comprado El espectáculo Y para nosotros Era Fue un ejercicio Doctoral tremendo Porque era hacer La misma situación Con el Con el tipo Caminando Que te hacía ahí ¿No? Pero que en un living ¿En dónde? Era en un living ¿Trabajaron en un living? Trabajamos en un living Y te juro por Dios Que salió con tanta emoción ¿En la capital en dónde? ¿En Buenos Aires? En capital ¿Te acordás? Y la gente Les había encantado El espectáculo El cumpleaños Claro Y le gastaron Para comprar El espectáculo Nosotros no podíamos creer Cómo querían los temas Y todo Pero para nosotros Actualmente Y cantarle Cantarle a un tipo Acá Cantando así Aparte Ay me hace gracia No, no Es que era Era increíble Y emocional Después era emocional Porque aparte veías Que el tipo De manera Te decía muy bien Que aprobaba Se estaba separando Se estaba separando Se estaba separando Eran ellos dos Era real la despedida Que le hizo Te digo adiós Era para eso ¿Cuál es tu comida Predilecta, Narda? Los hidratos de carbono Me gustan mucho Cuando te dijo papas Me puse contenta ¿Narda te llamás? Narda Me llamo Narda Documento Narda ¿Y por qué empezaste A cocinar Narda Lélez? Porque me gusta comer Y porque tuve La suerte De que La comida que me rodeó Desde que nací Era rica Porque mi papá Mi mamá Mis tías Mis abuelas Todos cocinaban rico Están las dos Como que todos Cocinaban rico Y lo que me pasó Fue que tipo A los siete Más o menos Cuando empiezas a salir De ese círculo Protector Que tenés De que lo que comes Está controlado Por tus padres Siempre Porque si no es tu padrino Son amigos Y siempre están medio ahí Comía rico Empecé a ir a comer A casa de otros compañeros De colegio Y me di cuenta Que en el mundo Toda la comida No era rica Entonces las llamaron A mi mamá Y decían No come nada No puede ser Le decía tipo Si come un montón No, no come nada Y a veces quería comer Lo que estaba comiendo La chica que trabajaba En la casa O quería comer Lo que estaban comiendo Los grandes Y no lo que estaban Comiendo los chicos O no quería comer nada Porque no me gustaba Entonces ahí me empecé A fijar Que hacía Que algo sea rico Y que no Entonces capaz miraba Así y decía Eso va a ser horrible Ya lo veía Ya me la veía venir Entonces empecé A como mirar Un poquito más Pero eso me di cuenta Mucho tiempo después Cuando me empecé A acordar de Eso me hacían comer En esa casa Tipo Anoche estuve en una comida Disculpame que te interrumpa Y había un señor Que había estado en Marruecos Y dice que te recordaban En Marruecos No sé en qué ciudad Exactamente Y por todos lados Porque en Marruecos Hicimos como 4 mil kilómetros Yo te vi Yo te vi ese ciclo Haciendo comida marroquí Que debe ser complicada ¿No? Yo pensaba Que era complicada Y que era Fuerte de sabor Sí Y por la cantidad De especias Y por Por eso Yo le digo Y no Es súper suave Siempre le digo Con esas manitos Las cosas que hace La comida es súper suave Y es muy cercana Al gusto nuestro Fuemos a comer a una casa Que una señora Nos hizo un guiso de lentejas Que era la abuela Que regenteaba el hotel Que nos cayó bien La viejita Porque era increíble Y Y era el guiso de lentejas Bastante similar Al que se podía comer Yo adoro las lentejas Me encanta Tiene hierro además Son muy saludables Hay otros sabores Proteínas Claro, no Pero digo Hay cosas más dulces Es todo Pero Nosotros estamos acostumbrados Por cercanía A comer comida Medio Oriente Porque nosotros tenemos acá Hay como comunidades Como Vas a visitar la casa una vez Comiste empanadas No sé qué Incluso Esa es más fuerte De la que podés comer ahí Normalmente No de restaurante ¿No? Que ahí siempre Uno come lo más elaborado Pero lo de Los mercados La comida tranquila La de una casa La de todos los días Es Sí, es más condimentada Pero no es fuerte Hay un equilibrio Con las especias ¿Cuál es el condimento Vital, digamos El más importante? Y para ellos Comino El comino, ¿no? Es fuerte el comino Sí, pero el nuestro Es más fuerte que el de ellos El nuestro tiene un archivo Y el de la que no te importa Un comino No me importa un comino Siempre me he preguntado Es verdad De qué modo Porque es un grano Muy chiquitito A todos les gusta estudiar eso La semilla de comino Es muy chiquitita Está bien, está bien Claro, no me importa nada Supongo, ¿eh? Decime ¿Y qué no debe faltar En una heladera? Y A mí no me puede faltar limón Por ejemplo ¿Ah, sí? Tengo que tener limón Me gusta tener algo ácido Mermeladas Mermeladas Tiene más agua O sea, todo lo que sea Frasco, conserva Cosa Para Hacer más interesante Lo que uno compra fresco ¿Y se te ha cortado ¿Y se te ha cortado La mayonesa alguna vez? Oh, ya Es una cosa pregunta Si la mía Estás haciendo mayonesa Le tirás un chorrito De agua caliente En frío Le tirás un chorrito De agua caliente Y si estás haciendo Vernés o holandesa Le tirás un chorrito De abuela Y ahí recompones A lo de cambiar la temperatura Es una cocina maravillosa Esta jovencita Maravillosa Cuando se corta Lo recompones de esa manera Claro O sea, apenas empieza a cortar Si ya seguiste batiendo Y se fue Bueno, se fue Yo no sé cocinar Y la sigo Yo compro todos los libros de cocina Porque pienso Algún día cuando sea grande Voy a cocinar Algún día será Miren qué ridicule Cuando sea grande voy a cocinar Soy la única de mi familia Que no cocina Mi hija cocina Que es una maravilla Juana, fantástica Bueno, alguien aprovecha Mi hermana una maravilla Alguien aprovecha los libros Yo los estudio Yo los leo No, y alguien en la casa De ver Tengo Larousse Narda, tengo Larousse Gastronómico Que no es tan común No Bueno, mi marido Era un gran gourmet Y sabía cocinar también No cocinaba cada tanto Pero bueno Le gustaba comer como buen francés Claro, claro ¿A usted cuál es su plato predilecto? Yo soy de platos sencillos Me gusta el asado Me gusta carne al horno Con papas Es uno de los platos Entre paréntesis Qué cara está la carne Y no hay carne Qué cara Qué cara Bueno, que se ha consumido Prácticamente Prácticamente la hacienda El problema de la carne Es precisamente porque no hay No hay hacienda Está escaseando notoriamente Claro Claro, claro Todo soja Las políticas han contribuido a eso Sí Así que, pero yo soy prácticamente carne Ahora reconozco que como un poco menos de carne ¿Pescado come? Pescado sí Sí, también me gusta el pescado de mar Y también me gusta mucho el pescado de río Como soy al lado del río Paraná El pescado de río es un pescado atractivo Es un poquito más grasoso Pacu Pacu Pacu, Pacu Qué rico es el Pacu Pacu Sí, sí, que no se puede Son de criadero Los grandes, grandes ya no se puede Hay pocos y ya no se puede Sí, sí ¿Y a vos qué te gusta Iñaki? ¿Vos qué te gusta te puede comer? ¿Sos flacos vos? A mí me gusta el risotto Para mí es lo más rico Yo viviría arroz ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Capaz tenías que estar Bueno, depende No, no, no No, porque el risotto es queso Claro, bueno Depende también como lo hagas Si lo montás en manteca Igual tenés época ¿Cómo hacés? ¿Por épocas? No, yo soy vegetariano hace muchos años Así que ya de por sí es bastante diferenciada La calidad de comida que tomo Pero si tengo preelección Desde que me hice vegetariano Más por el arroz que por la pasta La pasta me parece aún más pesada El risotto es más suave Los deportistas comen muchas pastas Mucha, sí Y sobre todo con mi vida Claro Y sobre todo que sea algo integral El pan integral El risotto Todo eso a mí la verdad me encanta Yo creo que hay que comer de todo y poco A mí me encanta el arroz también Sí, claro De todo y poco Yo como de todo y poco ¿Cómo estás más de cada? Sí, sí, bajé 3 kilos Hay un viejo acción margariego Que dice que todos los excesos En todos los órdenes de la vida Son malos De seguro son perniciosos Y existe la cocina afrodisíaca Siempre le preguntan Es mentira, ¿no? Encima en general son siempre cosas Que hay que matar a algún animal en la extinción Hay que hacer alguna cosa Decime que sí Porque a mí me encanta la idea No, sí hay cosas Que estimulan, ¿cierto? Que te dan más energía Con el hilo que se siente más liviano Poner la fruta seca Pero es todo cariño Te dan energía Te dan caloría Y grasa concentrada Buena Y no te sentís pesado así Entonces capaz te podés mover un poco más Claro Serrat decía Un manjar puede ser cualquier bocado Si el rumbo es luz Y el rumbo es un beso Si la vista es una mujer Y el rumbo es un beso ¿No? Está bien De todo el amor en la cocina Es muy importante Quizá comer con las manos Sí, eso está bueno Eso Ya el cocinar Para una familia O para tu marido Es un acto de amor Sí, claro Es un acto de amor Y de comunión ¿No es cierto? En la cocina cuando hay calor Y cuando hay sabor Uno abre la puerta y dice Ya estás en casa Cuando la gente está cocinando Bueno, tengo que ir a la pausa El olor a comida El olor a comida El olor a comida Pero que no te hables Cada casa tiene su olor a comida ¿No es cierto? Exactamente Yo recuerdo de cuando era chica El olor de mi casa Comida, rico O sea que de golpe Todo es desinfectante Y aspirador de aire Sí La gente no quiere ¿Cómo se puede dejar de llorar los sueños A la señora Mirta Legrán? No, la gente no quiere olor a comida Es como que no olor a comida Yo porque uno me pierde Me pierde el olor a tostadas de la mañana A la mañana Y el café recién hecho Sí, a mí también Y el café recién hecho ¿Eh? ¿No? El del aroma de la mañana Yo encuentro que el aroma No hay como el aroma De choripá No hay como el choripá Ay, choripán es sagrado El choripá es lo más rico que hay Uno a la vez diría Me encanta el aroma Del brioche No, no, no El choripán me encanta Antes de hoy no se come un choripán Bueno, cuénteme ¿Qué pasó el otro día? ¿Usted estuvo en casa de gobierno? ¿Qué pasó? ¿Que los agredieron a Leuco y a usted? No, sí Fue una agresión verbal Ah, verbal Nos insultaron Nosotros tenemos la radio En las proximidades de Plaza de Mayo Y había mucha gente En la calle Rivadavia Por eso se lo pregunté fuera del aire Pero me gusta que lo repita No, está bien No, simplemente estábamos allí Haciendo nuestro programa Y la cola, digamos Que arrancaba en la Casa Rosada Llegaba a las inmediaciones de la radio Y entonces, bueno La gente primero sintió como blanco Y pintó con aerosoles El frente de radio continental Y a posteriori A las 5 de la tarde Cuando nosotros salimos Nos insultaron Y en fin Nos insultaron Pero verbal todo Sí, sí Todo verbal Todo verbal Porque la red Después todavía había un personal policial Que nos acompañara Para evitar cualquier tipo de exceso ¿Salían ustedes o entraban? No, salíamos Salíamos a las 5 de la tarde Después de haber hecho el programa Y entonces, bueno Nos insultaron Bueno, caminamos unos metros Y después ya nos fuimos ¿Eso fue el día del velatorio Del doctor Kirchner? Sí, el día Fue el día Uno de los días Claro, fue el día jueves Porque el velatorio comenzó El jueves a la mañana Hoy hace una semana Sí, el miércoles Exactamente Hoy es jueves, perdón Ayer Hoy es jueves Así que sí Fue ese día Fue ese día Fue un episodio Qué sé yo Desagradable Pero ya no le había pasado En Avenida Corrientes Algo también Pero eso fue con Una Una desconcentración De la ley de medios De la ley de medios De acuerdo Que también me Localizaron allí También me Me insultaron Bueno, tenga cuidado Por donde camina No, yo Me tengo para mí Que no tengo que para nada Alterar mi vida De todos los días Vivimos en democracia Desde luego Lucharé para que cada uno Respete sus ideas Y la del otro Yo tengo 40 años Según documenta El ejemplar En sus manos Yo tengo 40 años En los medios Es la primera vez Que me pasa una cosa Una cosa así De esta intolerancia De este señalamiento Hacia un pensamiento Crítico Yo no soy opositor Yo soy crítico Creo que el ADN Del periodismo Es ser crítico Apoyar lo que Está bien Y hacer notar Lo que está mal Aunque a veces Lo que uno Desde su modesto Punto de vista Sienta que está mal Tiene a lo mejor Un mayor peso específico Que lo que Que lo que está bien Pero apiero Aceptar el disenso ¿No? Totalmente Totalmente Por eso digo Que a mí me resulta Un tanto notorio En 40 años Que tengo de trabajo Es la primera vez Que sucede Y a lo mejor Es el signo De los tiempos Quisiera yo Que se superaran Esperemos que todo esto Desaparezca Bueno hay mucha agresión Pero no solamente En lo político Digo también En internet Hay agresión Verbal Y en televisión Era un momento Muy difícil También convengamos Que había Muchísimo En televisión Había mucho dolor Realmente Yo debo decirlo Yo me conmovió Ver todo lo que pasó En el entierro de Kirchner La verdad que me Me apareció Justo era el día De mi cumpleaños Y este Que tuvimos que suspender Que se iba a ser Sí, sí, sí Tenías que venir a casa Bueno y este Para mí fue muy doloroso Sí, fue muy doloroso Ver tanta gente Llorando Mucha juventud A mí me Muchos dicen que les pagaron Algunos les habrán pagado No, yo no veía para nada No sé, lo desconozco Pero la gente que yo vi Me pareció que fue No, yo conocí gente Que se llamó por tener Que dije Nunca fui a ningún lado Me voy a la plaza A mí me pareció Y la multitud ¿Cuánta gente se va a pagar? ¿No había muchas? No, no, pero bueno Yo no voy de lo que dice La gente se comenta No es que yo lo piense No, creo que nadie Nadie esperaba tanta gente Nadie esperaba tanta cantidad De gente Ni tanto dolor Y este A mí A mí Personalmente me emocionó mucho Pero además la cantidad De internet Vos decís que la gente De internet Dice cualquier Todo el mundo Que no pasa por algo ¿Quién es solo de internet? Son anónimos Y el que te gritó Seguramente Pero por eso dice La gente Pero el que te gritó También fue anónimo Pero insultan Dicen cosas La gente que grita También es anónima Pero son anónimos Yo creo que esto de Digo, de Digo, la agresión La veo en cualquier lado ¿No? Vos ves un programa De televisión también Y es agresión Yo creo que cuando hablábamos Del romanticismo De Arráncame la vida Lo comparábamos Lo que está pasando Con las telenovelas Que Digamos Las telenovelas Incluso las del extranjero No es algo Inherente De nuestro país No, y matan gente Y después hay una impunidad Que te da mucha impresión Sobre todo No digo el caso de Malparida Que está presentado Como una novela Que ya sabes Como mujeres asesinas Ya está presentado Desde ese lugar Desde ese lugar Pero la novela de la tarde Que viste La clásica Del chico y la chica La mucama mala Mató a una señora Y quedó indemne O sea, eso es muy impresionante Y en la calle se nota Mucha agresión también Claro Mucha violencia Mucha muerte Porque ni siquiera Mucha muerte Se mató un cuchillo Y lo acuñaron Claro Eso pasa hace mucho tiempo Y también yo estuve Por ejemplo en España Este año Y te digo En todos lados La agresión Creo que es mundial Ahí agresión La gente Bueno La película última Que habla del Facebook Habla justamente de eso De la tradición Que es un Digamos Supuestamente un programa Que se hizo para comunicarse Nace de una tradición Nace de la mentira Digamos Estamos justamente En un mundo Que habla de comunicación Y estamos cada vez Menos comunicados Más agresivos Nadie da la cara Es preferible Decir las cosas Que uno piensa Aunque piense diferente Que gritar O mandar O escribir Y ahora hay agresión Aleatoria Y también me parece Que uno Más allá de La gente que sale Se puso Un tipo Le pegaron Por la calle Que salieron unos chicos A grabarse Afuera No sé si era En Inglaterra No sé dónde Que era la gracia Era acercarse Pegarle a uno Y salir corriendo O como este Que le dispararon Que no sabe qué es Hay una cosa de violencia Pero no es acá Es mundial No, pero de todas maneras Me parece que Más allá de la queja También uno tiene que hacer Sus pequeños Aportar sus pequeños Granitos de arena Yo intento Por ejemplo En el Twitter Con las personas Con las que me comunico Ser muy cálida Y la verdad Lo que devuelven Es muchísima calidez También Digo uno En su pequeña medida Tiene que cambiar Todo Uno puede Es un granito de arena Absolutamente Absolutamente En el contacto diario Si te encierran Con el auto No bajar la ventana Y mandarlo a la A Cecilia La asaltaron El año pasado A la calle Este año Este año Este año Este año En contacto directo Amorosos 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 El otro día Escuchaba lo de Campi Nada Un amor Me mostró el revólver Lo guardó Como para que viera Que tenía Me agarró Un amor Te voy a hacer Una pregunta delicada ¿Es cierto que vos buscaste Un preservativo Por si te violaban? No No lo busqué No lo busqué Pero sí que me acordé En un momento Antes de irse Ellos me dicen Que me acueste boca abajo En la cama En realidad Para irse Sin que yo los viera Y me acordé De un episodio De una mujer Me acordé en ese momento Que había pedido Porque boca abajo En la cama La verdad No pensé Que era para irse Que qué se te diga Se me cruzó Ese horror Se me cruzó Inmediatamente Y me acordé De esa mujer Y dije ¿Te harán caso? Sí que lo pensé Sí que me acordé De esa mujer Me lo contaste Eso sí Lo que pasa Uno lo dice al pasar Y queda eso Exacto Y se me ocurrió Y dentro de la serenidad Que intentaba O que logré conseguirlo Sí, sí que lo pensé Bueno, bueno Tengo que ir a la pausa Porque tengo el equipo Nunca están detrás Pero para cuando tengo que cortar Vienen todos Pum, pum, pum A quienes vayan al sallo Que se lo pongan Estoy peleadora hoy Para disfrutar de las comidas Tenemos pago y paz Digestivo Empatoprotector Con componentes de origen natural Que ayudan a una buena digestión Después les doy algunos Muchas gracias Bagoepat es de Laboratorios Bagoy Y es sinónimo de garantía Para disfrutar de comidas y bebidas Vamos a la pausa Porque si no se me desmayan Y todo Ya volvemos Señores Ya volvemos ¡Qué bueno! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué difícil El arte de la danza Es muy grata La danza clásica Es la más difícil ¿Es grata? ¿Sí? Y porque el público Y el artista El bailarín Porque la danza No lo permite No amerita el error Es tan pura Es tan transparente Se nota mucho Que se nota enseguida Son coreografías Que están trilladas En algún sentido Que están vistas Yo conozco los pasos Por Nureyev Sí, yo me di cuenta recién Ahora abre los brazos Ahora se suspende Increíble ¿Lo viste a Berislinkov ahora? No estuve en el país Ah, no estabas en Buenos Aires No estaba Me hubiera encantado de estar Yo no lo pude ver Dicen que estuvo fantástico Me hubiera encantado de estar Dizo dos funciones Muy pocas En el Coliseo también Es una leyenda Sí, sí, claro Yo lo vi la otra vez Que vino Se siente de dos años ¿No? Sí, dos Una leyenda La gente que lo vio Yo he tenido las mejores referencias Sí, sí La bailarina era muy buena Ana Laguna Así Y el marido es el coreógrafo, ¿no? Mats Ek Un sueco Hablando de Suecia El apellido más corto Que he visto en mi vida Eka Eka Sí Eka Ek Exactamente Sí, sí, Mats Ek Sí Ek Ek Sí, mirá Es un sueco Sí, es un sueco Un coreógrafo Un gran coreógrafo Contemporáneo Pero de una vanguardia ¿Y te olvidaste alguna vez Una coreografíaña aquí? Sí Yo te lo pregunté Pero lamentablemente Eliana Que es la violeta Es la que más se la olvida Entonces tengo que estar atento A Eliana No te olvida Porque ella no improvisa Ella se olvida Yo improviso en el escenario Pero ella se olvida Y ahí está la diferencia Pero sí sucede Pero puede ser peligroso, ¿no? Muy Claro Muy Pasa que después de cinco años Uno conoce con qué huella es Sara ¿No? Pero ¿Y qué pasó con vos Y el Teatro Colón, Iñaki? ¿Cuál es la situación exacta? La misma A mí me dijeron que el Teatro Colón Cierra Que son tantos los problemas que tiene El piso del teatro, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo claro Que es muy claro Yo voy a trabajar el Teatro Coliseo Estoy muy feliz de lograrlo Y antes quiero decir Que al próximo fin de semana Después de Traviata Voy a hacer ahí mismo Un homenaje a Piazzolla Que es con la Camerata Porteña Son nueve músicos A los cuales Astor Le dio como el apadrinamiento Cuando se fundó Y Marcelo Cilia Que es el director de la orquesta Que además es el pianista Que ha compuesto La mitad del espectáculo Que se llama El Ángel Vive Fue el pianista de Astor Que trabajó con él Desde que él tuvo 15 años O sea, trascendió toda su vida Junto a él Y las anécdotas que tiene Para contar son divinas Y bueno, es un espectáculo parecido Al que yo hice en el Cervantes El año pasado Con coreografía de Mora Godoy Nada más que está todo musicalizado Con orquesta en vivo Y la segunda parte va a ser El homenaje a él Que está compuesto Por cinco temas En honor a él Y un antes y un después De cómo se puede componer el tango Después de Piazzolla Que ya no existe más Lo que sería Pero contámelo de Colón Perdóname que te interrumpa ¿Qué pasó? Mirá, que está comiendo verduras En serio ¿Verduras? El Colón no Yo quiero contar un ejemplo claro Y sincero Porque yo no sé bien tampoco Como para hablar Porque yo hice un programa En el Colón Y le pregunté al director A García Caffi Y bueno, me dio una explicación Que bueno, no la quiero dar ahora Pero bueno No, pero él Estás más autorizado Él inclusive ha llegado a decir Que yo le debo plata al teatro Que es ridículo Porque un artista que vaya a bailar No puede nunca Deberle plata al teatro Me parece que es una cosa Que no tiene una lógica Correspondida Si uno quiere verlo bien Pero con total sinceridad Yo había hecho una serie de funciones Que no era este director No era el actual Si no era en la gestión anterior En el año 2008 En el cual yo tenía que hacer Tres o cuatro funciones Y terminé realizando Dos menos De la cantidad Que estaba estipulada Por contrato Entonces a mí se me dio Una cantidad de funciones No cumplidas Y en esa misma semana Donde se hacían Las funciones dentro Del teatro Que era el ópera No era el teatro Colón Al Colón Le embargan las cuentas Bancarias Como para poder La boletería Poder depositar el dinero Por la compra de entradas Entonces De las funciones Que se hicieron Se tuvieron que congelar En un lugar Y hasta que el teatro No se haga cargo De las funciones Que me debe a mí Que yo no le digo nada Al teatro Porque yo le había dado La producción Y los bailarines Ellos tenían que poner El edificio Y la orquesta De las publicitadas De manera correspondida No sé cuántas Se terminaron sin hacer Entonces la boletería Que no la tiene el teatro Porque estaban embargadas Sus cuentas Todavía no se pudo destrabar Ni la plata de boletería Que ingresó Por esas funciones Ni las que tampoco Ellas han cumplido Entonces eso fue mi tema Que Yo tenía que entender Que ustedes le debían Pero no es verdad Que hay que fijarse En los archivos Y hay que Sacar los papeles No entendí muy bien La explicación que diste Pero bueno Yo te creo Pero es cierto Mierda Ellos tenían las cuentas Embargadas Por parte de la justicia Está bien Está bien Yo te creo Que creo en tu palabra La verdad es así Pero bueno Es una lástima Que no esté En el teatro Colón Que además Los bailarines Viste que hicieron Se declararon En huelga prácticamente Tenía que venir Paloma Herrera Y no vino No vino Y avisaron Creo que el día anterior Yo porque tengo la suerte De trabajar ahora en el Coliseo Y hacer Traviata Y hacer El Ángel Viva Y el año que viene Trabajar con Roland Petit El Corsario Va a ser ella Iba a serlo Creo Entonces no estoy Digamos Estoy exento A lo que este señor Pueda dictaminar Para con mi carrera Pero la gente Que trabaja ahí adentro Debe estar cansada De las arbitrariedades Parece que el piso Mirá que se ha gastado Una fortuna Una fortuna Y el piso Para los bailarines Dice que no era El adecuado Pero por ejemplo Yo voy a trabajar Yo desconozco el tema Porque no bailé Lo estoy en el teatro Pero un claro ejemplo Yo voy a bailar ahora El Coliseo Yo tengo que poner Un piso adaptable Para que el escenario No tenga la pendiente Que tiene naturalmente Ese edificio Que sea flexible Que tenga todas las condiciones Para que mi cuerpo Pueda seguir funcionando Después de las funciones El año anterior Ellos habían ido Al Coliseo Y al mismo teatro Bailaron Giselle Pusieron la escenografía Del Colón Sin ninguna perspectiva Posible Porque no es la misma dimensión De un lado del otro Era el mismo piso Que había trabajado El Coliseo Con anterioridad No prevén las cosas Como para que el espectáculo Primero Cuiden a sus cuerpos Y seguro se luzca El espectáculo Yo voy al Colón Tengo abono En el Colón El gran abono Y está fantástico El teatro Está precioso Precioso Por eso me sorprende La parte del público Tal vez Es lo que mejor ellos han hecho Pero hay que verlo Los trabajadores Hay que ver la gente Que trabaja ahí adentro Cómo se siente Si uno presenta un reclamo Como tal Porque creo que gente Eso dijo haber gastado Tanto dinero En haber pensado Que bueno Hay ballet también Era una temporada fuerte Y un bailarín Que pisó 20 años Un teatro Un escenario Como fue el Colón De la noche a la mañana Por más que le pongan Otro piso Se va a dar cuenta Por más que uno Le diga lo que le diga El físico llama Sabe Si uno sale Si los meniscos les vuelen Es claro ejemplo El instituto está en Villaluro Nadie sabe cómo está En qué condiciones De ballet Digo El instituto de ballet Los techos son bajos No está adaptado Los chicos se están lesionando El Colón es muy grande Para jugar Sin saberlo manejar Yo siempre he pensado Perdóname que te interrumpa Que Urlesaga Esa ¿Cuánto me dice Iñaki? Un 85 O sea si yo estuviera ahora En el instituto No podría ejercer Porque si el de hecho Me llega a este lugar Directamente estaría afuera Eso pensé Narda me gusta hacer Todas tus recetas Un beso Luis de Mar del Plata Muchas gracias Decime Narda ¿Se puede conquistar A un hombre por el estómago? Sí Sí Lo han hecho muchas mujeres Juan de Arteza sintió Te digo Respondió a él A la hombre receta ¿Tu mujer cocina o no? ¿Tu mujer? Sí Cuando cocina Cuando nudo No, no Cuando cocina Cocina muy bien Ah bueno ¿Y vos cocinás? No No, no sé Yo no me acuerdo Que escritor famoso francés Me parece que Honorato de Balzac Se casó con su cocinera Uno de esos así famosísimos Si no es él Por ahí anda Si alguien quiere corregirnos O darnos el nombre exacto Que era tal La pasión que tenía Con los platos que le hacía O como le cocinaba Que además se habría enamorado seguramente Pero es lindo el cuento ¿No? Es romántico por otra parte Cuando se pone amor En la Antes La cocina Tenía que ver con el amor ¿No? Las madres cuando le daban de comer Se tomaban otros tiempos Había mucho amor Como digo yo Bueno, Arráncame la vida ¿Cuántas canciones tienen acá chicos? Uy, qué barbaridad Bueno, en realidad está la obra completa Son fragmentos igual Sí, por eso Está la obra completa Está la obra completa y la obra Como decía Fernando Está ilvanada Mediante pedacitos Trocitos de canciones Así que Ahora nos van a hacer ustedes ¿Qué van a hacer? Arráncame la vida Y un Solamente una vez Solamente una vez De la obra De la obra Le faltamos al respeto Ahí está No de Manzaneros Que me encanta Ah, divino Vos también me dijiste Te gustaba Ah, eso me dirá De los favoritos Ah, no me encanta Sabor a mí Bésame mucho Vamos a comprar a México Ese es de Consuelo Velázquez Sabe mucho Sí Me encanta Abrázame así De Mario Clavel Sí Qué autor Mario Clavel Maravilloso Y chico ni hablar Sí, qué poeta Así que es muy gracioso Chico, che Es muy gracioso Sí, pero lo sabemos todos Sí, sí Yo no lo conozco tanto Pero me encanta Te digo que se mueve No sé ahora Pero antes se movía Sí, tiene muchas gracias Muy bien, eh Me pasó los pasos a mí Ahí Esa es la coloración Fundo suspensivo Dejálos ahí, Juan Bueno, la producción general Es de Marita Garzio, ¿no? Marita, sí Que ahora hizo Con el Nacional Se jugó bien, eh Se jugó porque hicimos Una puesta a luces Y además Presentamos el disco, ¿no? También con este Cierre de temporada De Arráncame la Vida Este año Porque nos pedían el disco Cuando salíamos La gente pedía Fue pedido del público Muy bien ¿Que lo vendían ahí? No Lo que en realidad La venta mañana Que es el debut Vamos a estar viernes Sábado y domingo A las 21 horas En el Nacional Todo noviembre Pero mañana es el debut Y allí se va a presentar Al mismo tiempo El disco a la venta Ah, bueno, está bien Sí Estaba atendiendo Que me hacían unas señas Detrás de cámara Discúlpame ¿Los sábados dos funciones Van a ser? No, por ahora no Ah, una Por ahora lo estipulado Es una función diaria ¿Y vos estás dónde? Esperá que lo tengo anotado En el Coliseo No, estás en el Libertador de Córdoba No, no estás En diciembre Sí, primero voy a Uruguay Los primeros días de diciembre 10, 11 y 12 En el Libertador de Córdoba Que era el River Indarte de antes Sí, sí, sí Y en Montevideo del 2 al 5 de diciembre Del 2 al 5 Ahí está Y el 25 vas a bailar Por una fundación En el 25 una función de beneficio ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fundación? La fundación ¿En el San Isidro o acá? Es en San Isidro La fundación No estás de acuerdo Me parece Bueno, es San Isidro entonces ¿Sí? ¿Pero cuál es la fundación? ¿Juanito? ¿Cuál dijiste? La fundación Juanito Juanito A lo mejor estoy confundido de día y demás No, a lo mejor estoy confundido yo A lo mejor es en Buenos Aires No importa Muchas veces fue allá Bueno El beneficio A lo mejor puede ser que saca en capital El beneficio se hace Que es el imposante Juan, son muy lindos Te mando un beso muy grande Ángela de Mar del Plata Uy, Ángela Sí, la conozco ¿Tienes ganas de hacer televisión, Juan? Tengo ganas Sí, estamos hablando Vamos a ver Ojalá que se den las condiciones Para contar una linda historia romántica ¿Sí? Para el año que viene Vamos a ver ¿Una tira? ¿Diario? Sí, esa sería la idea Pero... ¿Te cansa la televisión diaria? ¿Te cansa la televisión diaria? Sí, me canso Tuve por suerte todo este tiempo Para pasarla bien Y la verdad que Si vos me decís Esto de estar cantando Y actuando Eso es lo que te gusta Me encanta Te encanta La verdad La verdad que Es bueno, sigan con eso, chicos Si les va tan bien Está bárbaro También en Mar del Plata Que va a ser un suceso Mira, hasta en un living Tuvieron éxito ¿Y qué hacían? Los aplaudían No, no, genial Genial, genial Aparte una gente divina Que sabía todos los temas Bravo, le gustaban bravo Y nomás No, no, divino Es impresionante Mirta, gracias por traer gente Tan talentosa y tan linda La admiro mucho La quiero mucho Elsa de Martínez Gracias Elsa Cecilia y Juan Mañana voy a ir al estreno De Arráncame la vida Los voy a aplaudir de pie Juana de Núñez Juan, te dejamos un beso muy grande Tus amigas Mariana María y Natalia ¿Las conocés? Sí Te dejan el teléfono Tengo un grupo de chicas Que van a todos lados Vamos a Tucumán Están ahí Son gente divina Gente que me acompaña siempre Que nos acompaña ¿Qué magia tiene la radio? ¿Tiene más magia la radio Que la televisión? Sí, creo que sí ¿O más misterio? Creo que sí Creo que sí Sí, tiene porque Me parece que trabaja un poco más La imaginación de los oyentes La fantasía de los oyentes Y demás, ¿no? Yo siempre digo que Si a la radio le pusiésemos una cámara de televisión Adentro de los estudios Y la gente viese cómo Hacemos nosotros el programa de radio Rompería un poco el encanto De lo que es la magia Y lo que es el puente Esos hilos Invisibles que se teje El misterio que se teje Con la audiencia ¿Recuerda algún furcio así? Para el público Furcio es cuando uno se equivoca En la palabra o en la pronunciación Alguno así muy divertido Muy gracioso En realidad he construido mi carrera con furcio Mirka Hay una lista en el libro también Sí, no, pero tengo uno Usted que trata también a los anunciantes Yo he visto cuando arranca el programa Que usted trata con una especial deferencia El anunciante es el En definitiva el soporte Económico ¿Me lo dice en serio o con ironía? No, 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 se lo digo en serio No, no, no Usted trata, digo, con enorme respeto Cada uno de los productos que hace Le pone dedicación La publicidad bien dicha Bien valorada Me es mero A mí me parece que eso es fundamental Yo una vez Estando en Radio Rivadavia Había conseguido el auspiciante Después de mucho trabajar De una yerba mate Entonces, bueno El día que arrancaba Este El anuncio de la yerba mate Hablamos con el presidente De la compañía, ¿no? Un poco yo Para agradecerle al aire Pero Esto que iba a ser efectivamente Un agradecimiento Se tornó En un verdadero papelón De mi parte Porque cuando el señor cortó La comunicación No estábamos en el final Yo dije El señor Pablo Díaz Que ha tenido el atrevimiento De llamarnos Y además decirle Que haremos todo lo posible No solo por defraudar Al anunciante Sino al público también Un verdadero bochorno Está detrás de otro Sí, sí Bueno, pero eso parecía irónico Está bien Quedó pasó No, pero yo lo decía en serio Es decir Que dije exactamente Lo contrario De lo que tenía que decirle Es más feo lo que te pasó Ah, no Terrible Y acá leí en el Es que uno Cuanto más esmera Peor sale Es más natural Y lo cuento ahí Y así todo El tipo siguió anunciando En el programa Lo que me devolvió Con un gesto De grandeza enorme No, yo leí Uno muy gracioso Con don Julio Grondona Que le pasó Ah, que me insultó Sí, sí El presidente del AFA, ¿no? Sí, sí Es fuerte, ¿eh? Sí Es fuerte Que yo en realidad Que salió al aire el insulto Ay, está grave No, porque en realidad Yo me insulto Miren lo que pasó con eso Yo no me di cuenta Que me había insultado No, pero que salga al aire Pero, no, no Pero se dieron cuenta Los oyentes Y los oyentes Me empezaron a llamar Diciéndome que me había insultado Claro, pero yo terminé La conversación con él Bueno, don Julio Que siga bien Bueno, muchas gracias Entonces, en el tránsito De su, digamos Cortar la comunicación telefónica Hasta el aparato Hasta colgar el teléfono Dijo Ándala Y me insultó Y eso salió al aire Pero yo eso no lo había escuchado Porque me había sacado los auriculares Y la gente empezó a llamar Che, bravito Te insultó Te insultó Te insultó Bueno, la cinta Gonzalito Fuimos a buscar la cinta tecido La cinta Gonzalito Sí, sí Clásica Y entonces, efectivamente Estaba el insulto de Grondón Pero, ¿le había dicho algo Como para que reaccionara así? Creo que se incomodó Por alguna pregunta que yo le hice Algo por el estilo Y si bien Respondió Respondió Eso le suma Te insultó Grondón Alegre Buenísimo Te suma No, después Él me argumentó Me llamó Y me dijo No, lo que pasa Que yo estaba con otros temas Y en realidad no se lo dije a usted Pero no era la primera vez Que le pasaba a él, creo Que pudiste la gente Sí, que creo que ya lo agarraron En el 2-3 Salió Es probable River Platense, ¿no? Yo sí Sí, fanático, ¿no? Sí, fanático ¿Va en los partidos? ¿Va en la cancha? Sí, voy de local Ajá Ah, cuando juega, claro Cuando juega River en el Monumental Voy a las canchas ¿Qué sé yo? El fútbol a veces se torna un poquitito agresivo Se hace difícil asistir a otros lugares Sobre todo porque uno Lleva la camiseta puesta en la cara, ¿no? Pero bueno No me peguen, soy Jordano Claro Es que recuerda, ¿no? Es famoso No me peguen, soy Jordano Decime Vos me trajiste estos regalitos en nombre de André Latour Le agradezco a Jimena Conti Que es la jefa de marketing Sí, es una empresa argentina Muchísimas gracias Aquí están las cremas Mil gracias ¿Y vos qué relación tenés con esto, Juancito? Ellos acompañan también A ustedes en el teatro Y bueno Es sponsor A mí me gusta ponerme cremas Me mimo Ya te veo que no va a trabajar más como actor A él le gustó Me encantó descansar Cantar Estoy mimado Bueno, pero hablando de errores Vos sé que un día Yo estoy cantando Estuve por gente de cultura De la provincia Me invitaron a cantar A las cárceles Sí, ah sí Que es algo muy Muy emocionante para uno Fue la cárcel de mujeres Que era muy gracioso Porque me pedían cantar chorras Ellos me pedían cantar chorras ¿En serio? No te juro Tienen un humor increíble Divino Yo la te pedía Fuerte Y cuando una vez Me invitan a una de seis Hay otro que se llama El penado catorce Bueno, no sé El penado catorce No, este yo fui a un lugar Que era como Estaban los privilegiados Los que Después de buena conducta Los VIP, los VIP, digamos Claro, que tienen como casas Igual había que estar ahí Con todos los ñatos Y cantar Estaba con Juanjo Domínguez En ese momento en guitarra Y canto un primer tema Y bueno, quiero agradecer Porque siempre se crea un clima ¿Viste? Bueno, agradezco mucho Acá la verdad que viniendo para acá Esto no parece una cárcel Le digo la verdad Y bueno Y me empecé a meter en un árbol Y digo bueno Y la verdad que si están acá Es porque se lo merecen Y entonces uno me miró Y me dijo Juan Pero bárbaro, bien Mirá, de ahí en más Fue todo tan gracioso Porque la verdad que tienen Te reciben con tanto cariño Y seguro Cuando llevas un poco de música De alegría Que bueno, pero uno sí De meter bocadillo Como vos, Fernando ¿Eso es un hombre pacífico? Creo que sí Creo que Soy un hombre agradecido La verdad que soy un hombre agradecido Y Milone no lo pescó Lo pescó la Milone Y el protagonista no lo pescó Porque se llama Juan Rafael Pacífico No, lo entendí Lo entendí Pero digo que pensaba que No, no, no me hiciste nada No, no me hiciste nada No, soy Juan Pacífico de apellido Y creo que no me lo puse porque No, no soy tan pacífico Pero Tu papá cantaba, ¿no? Mi hijo cantaba Tu padre cantaba ¿Con qué nombre? Oscar Fuentes Oscar Fuentes Y mi vieja actuaba Ahora conocí a Oscar Fuentes Sí, pelota de trapo Era cantante de pelota de trapo Sí, tu mamá era actriz Y mi mamá era actriz Así que los dejé contentos los dos Familia de artistas Sí Sí, familia de artistas ¿Tenés más hermanos, Juan? Sí, los dos Tengo dos hermanos más Ah, varones Dos varones Son dos varones Sí, Oscar y Roberto Y Fernando, ¿usted quién le puso? Fernando Bravo Ya voy a la pausa Sí, ya sé que tienen que hablar Yo le iba a preguntar a él ¿Quién te puso D'Arte? Justo con la señora Ah, Nora Massi Hablando de Nora Massi Le mandamos un beso Un beso enorme Ella, D'Arte de mi mamá La radio nacional de toda la vida Desde mi viejo Las dos carátulas hacen Ahorita Massi Divina, divina Hemos trabajado juntas Porque Daniel Tiner La ponía en todos los elementos Una luchadora Y una artista increíble Y una mujer maravillosa Y aparte, profesora de la escuela Y te puso D'Artes Porque había unos autores Yo ya te lo contesto Que eran D'Artes y D'Amé Muy buenos autores De los chicos Crecen, por ejemplo Una obra que fue muy famosa en el teatro A mí Nelly Raimond Ah, Nelly ¿Sabía que le iba a preguntar? No, no, porque ya me le había preguntado No, ya me le había preguntado Bueno, ya sé, ya sé Tengo que ver Podríamos ir al corte Yo dije Nelly Raimond ¿Pero quién le puso? Nelly Raimond ¿Pero por qué Bravo? Porque en realidad Por Patty, por Patty Por Patty Bravo No, por el Patty No, no, por Patty Bravo Por la cantante Y bueno, nada Simplemente que sintieron Que mi apellido no La italiana, la italiana, ¿no? Yo si de empezar De nuevo no me hubiese cambiado El apellido ¿No? No, no ¿Cómo era? Pochulu Pochulu, yo soy vasco Vasco Y este, sí ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa? Aljibe Aljibe, ah Sí Es lindo Casi todo Yo tengo el libro de los bajos Viste que en el momento ese Yo estaba medio como alucinado Que empezaba a trabajar en la tele Y demás Bueno, te vamos a cambiar el nombre Bueno, sí Está bien Uno decía que sea todo Sí Además, se usaba mucho más El pseudónimo antes ¿No? Muchísimo Yo de Martínez pasara a Legrán Nunca me imaginé Yo me llamo Rosa María Pasara a Mirta Claro Dime que no me gusta Nunca me gustó ¿Mirta no te gusta? No Nunca me gustó Silvia sí me gusta El de mi hermana Sí, pero Lo reboleamos así Con una moneda Y yo salí Mirta Bueno, nos vamos a la pausa Chicos, tranquilos Por favor Tranquilos Que están muy nerviosos Vamos a la pausa Y volvemos enseguida Que no están nerviosos Para que corte Y a mí me encanta seguir ¡Gracias! En el aire ¿Le gustó la comida, Fernando? Qué rica Esas papitas Increíble Las papas eran exquisitas Qué ricas Tenían una hierba No, comí, comí, comí Estaban bien doraditas Orega, no, no ¿Qué tenía arriba? Algo rico Un poquito de oregano Pero no Estaban muy bien hechas Estaban muy ricas Estaban recién hechas Eso tenía Recién hechas Recién hechas No es que estaba recalentado Estaban recién hechas Ceci, nos querés mostrar ¿Qué tenés puesto? Cómo no Qué figurita, eh Cómo no Te vamos a mandar un besito A Leticia Carosella Ah, de Leticia Esto Sí El aplauder No, no, no Te vamos a mostrar todo No, no Ah, no, no Mostré lo suficiente No, no Mostrá los zapatos Más Qué figura bárbara, eh Ah, muy bien Exacto No, no No sabe venderse Maquillaje, peinado Todo Maquillaje Porque maquillaje Javi Peloni Yo me maquillo Y él me maquilla encima Pero el peinador te vino a retocar ahora Así que Nos peinamos y nos retocamos Ah, peina de maquillaje Con Javier Peloni Nos retocamos, no son otra ¿Se era larga? ¿Usted quiere? Yo me he visto yo Ah, bueno Como usted quiera Que diga, eh De colibrado a su criterio Y me maquilló para Costi, ya ves Elena, que es una divina Estela, digo, que es una divina Y me pedió Emi Que me hizo una trenza Para Ambient Con Fernando Que manda un beso Que son unos divinos Muy bien Después me he visto yo Y la admirás mucho a Doña Petrona, ¿no? Yo no la llegué a ver No, no, claro Lo que sí me emocionó de todo Fue el símbolo Que me ofrecieran Dije, no me están ofreciendo un recetario Me están ofreciendo un símbolo Sí, sí Y dije, sí, cómo no Sí, en el momento lo dijeron Antes de que Mi cara decía así Antes de que, viste, uno diga No, bueno, le tengo que decir Me hago desear Ya se me notaba Que le iba a decir Petrona, sé Sabés que es el C. Carrizo Petrona Me parece que era santiagueña ella, ¿no? No, no, santiagueña Santiagueña me parece ¿Ahí? Era un personaje, sí La ayudante era Juanita Yo la seguía en Canal 7 Blanco y Negro Yo le mando un beso a mi día Sí, sí Ahora Un beso enorme A mi tía Vivi Que es la que me A la tía Vivi Me ayuda y me tiene así volando Aparte me contesta Me tiene cortita Creo que es uno de los libros más vendidos Dicen que es el más vendido de la Argentina Sí Yo lo tengo el libro de Doña Petrona Cecilia, este es para vos Mirá qué bonito El que te ha tocado Precioso Lo buscan con el equipete Ahí está De acuerdo a tu ropa, ¿viste? Ay, no quería decir la billuda de Quiste Tenés razón que estuve mal Muy linda, muy linda Tenés razón que fue completa la Es extraordinario Se intimidó la muchacha ¿Y cómo es su vida amorosa, señora Milone, ahora actualmente? ¿Nada? Amorosa Si vos te referís a amor de estar enamorada Sí, sí De sentir en el corazón una hermosa sensación milagrosa No la tengo No, esas mariposas que aparecen No, no ¿Para qué te voy a mentir? Si vos me decís si estoy inquieta Si estoy coqueta Si me siento... Sí Yo sí ¿Estás contenta? Sí, contenta también Ah, no, no sé si Chispita, sí Enamorada, sí Privilegiada por la bendición milagrosa de la vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres en la Argentina? ¿Qué está pasando? No, no pasa nada A mí no me gusta generalizar Me parece que uno no se encuentra Bueno, llega el amor o no llega Sí, de verdad Narda, este es para vos, querida Ahí está Yo qué voy a discutir ahora O sea, al final del programa lo dejamos pasar Este es para vos, ¿eh? No, tampoco hubiera discutido Pero bueno, son cambios de opinión Llega el amor o no llega Llegará tú ¿Tenés ganas de casarte o no, Cecilia? No, no me imagino así Pero nunca Ni de chica me imaginaba ¿Tener un bebé? En realidad, yo tengo muy unida los hijos a la familia Y al estar establecida con un hombre Y la respuesta que doy es, la repito, pero porque no he encontrado otra más exacta Que yo he encontrado al hombre a quien amara en algún momento Pero no encontré al papá para mi hijo Esa es la verdad Muy bien, muy bien Juan, este es para vos, Juancito de Artés Mirá qué lindo, es precioso este ¿Tenés algunos míos ya, no? Hace mucho que no venías, Juan, ¿eh? Sí A ver, te gusta que es un poco chiruso Fernando Bravo Flamante abuelo de Sofía Muchas gracias, señora ¿Cuánto pesaba, le dijeron? Sí, pesaba 3 kilos 290 ¡Grande! Sí, sí ¡Grande! ¿En qué sanatorio está? En el Otamendi En el Otamendi Ahí tuve yo a mis chicos Sí Gran sanatorio Ahí también Fernando, este es para usted, querido, ¿eh? Muchas gracias Bueno, que disfruten mucho y muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias, señora Iñaki, no se puede bailar con reloj, ¿no? No, la verdad que no Pero hay algunas estrellas que lo hagan, ¿eh? ¿Sí? Ensayan, sí Ah, que ensayan Porque uno se puede golpear No, no, claro La araña en la espalda de la garina Como los jugadores de fútbol, ¿eh? Sí La araña en la espalda de la garina Claro, no Pero hay estrellas que, bueno Mirá qué lindo este que te tocó, precioso, ¿eh? Le agradecemos mucho a la señora Mirta de Montreal, su gentileza, ¿eh? Gracias, Mirta Muy bien, y le pasamos las tapitas Mirta, ¿me permitís dejarle un beso enorme a mi abuela, pobre, que la van a operar mañana? ¿Cómo no? Todos le mandamos un beso enorme Todos, todos, que contestamos Un beso enorme Le mandamos un aplauso, ¿qué es la abuela? Bava, la abuela Bava Bava, Bava, a la abuela Bava, a la plaza Que lo más lindo que tengo en la vida es la pero mañana a las 7 de la mañana Ah, ¿en la plaza? Sí ¿Qué edad tiene? Un beso enorme Y más de 80 Va a andar todo bien Me voy en amistad cuando esté probando, no importa No, va a andar todo bien, todo bien Fernando, cada vez que te vemos en la tele nos sentimos más cerca de tu hijo Fer, la mesa chica Ah, sí, un grupo de amigos de mi hijo Fernando Después de mi hijo Fernando ahora vive hace algún tiempo en el exterior Ajá Lo extraño mucho Y los chicos también amigos de la mesa chica seguramente también ¿Dónde está él? Está trabajando en Miami ¿Ah, sí? Está, ha hecho la carrera de hotelería y está haciendo muy bien Ah, sommelier también es, ¿no? Es sommelier y es chef Ajá ¿Y está en un hotel, en un restaurante? Sí, está en un hotel Ah En uno de la cadena Four Seasons Ah, bueno, algún día me va a dar, me va a decir dónde está ¿Cómo no? Yo no voy mucho, pero cada tanto, ¿eh? Sí Así lo voy a visitar Pero cómo no, sí, seguramente Soy amiga de tu papá, le voy a visitar Por si no me reconoce Nos vamos a salir y nos vamos a tomar un riquísimo café Cabrales Le mando un beso a Martincito Cabrales que anoche estuve con él y su mujer, ¿eh? Y tomen el Cabrales que es el café más rico que hay ¿Y el fracuchino? No, no hay como el fracuchino, sí Es una cosa rica Bueno, mil gracias, chicos van a cantar ahora, ¿no es cierto? Sí, por supuesto Muchas gracias, Narva ¿Te gustaría ser mamá? Sí Bueno Esta mesa trae suerte A los tres A los tres A los tres Era más fuerte que yo Comiendo para así, me voy a alimentándome Muchas gracias, Iñaki, buena suerte Este gran bailarín argentino, su genio Muchas gracias Iñaki no tiene en la Argentina el nombre que tiene en el exterior Afuera es un número uno Y aquí siempre, bueno, tenía que competir con dos grandes también, ¿no es cierto? Pero son tres los grandes Uno se retiró ya, que es Julito Boca Exactamente ¿Qué vive en Uruguay? ¿Qué vive en Uruguay? Como director de ballet Ahí está Sí Muy bien Muchas gracias, muchas gracias Ha sido un placer tenerlos acá Gracias Yo seguiría nomás, pero no Y seguimos un rato, que apaguen y seguimos Así es la tele Ya volvemos, señores Muchas gracias Estamos tomando un riquísimo Café Cabrales La planta de café Y Cecilia y Juan nos van a cantar solamente una vez Adelante, chicos Solamente una vez Mi corazón dejada Solamente una vez Y desesperadamente Solamente una vez Y desesperadamente Una vez nada más en mi huerto Que volverás mañana La esperanza que alumbra el camino De mi soledad Y desesperadamente Una vez nada más en mi huerto Y desesperadamente Ay, ve, que necesito verte Solamente una vez Ay, ve, que necesito verte Muy bueno Muy bueno Buenísimo Qué lindo Me encantó Arráncame la vida, ¿puede ser? Arráncame, claro Arráncame la vida Ahí está Ahí vamos el hit Qué lindo Ahí está Te dejo sola Qué bien ensamblado Muy bien, ¿eh? Está cargando Está cargando Tenemos que conversar entonces Bueno, en Nacional Estoy vestido de prototip Ah, muy bien Muy bien, muy elegante En Nacional Lunes Esperá que me olvidé preguntarle una cosa, Cecilia Cecilia, vos fuiste a verlo a Carlin No, no, no Una canallada eso Un invento muy desagradable para el momento que está pasando esa familia Sí, claro, claro La verdad, muy desdichado Sí, sí Bueno, vos lo desmentiste ya, ¿no? Sí, sí, una infamia Pero bueno, quería que lo hicieras acá también, ¿no? Así que falso totalmente ¿Van a tardar mucho? Ah, ya estamos Sí, ya estamos Adelante Arráncame la vida Adelante, señor musicalizador Arráncame la vida De un tirón Que el corazón Ya te lo he dado Apaga uno por uno Sus latidos Pero no me lleves al camino Del olvido Arráncame la vida De un tirón Que mi razón Que mi razón Se fue Contigo Oblígame a vivir Para tu amor Perdón No me obligues a decirte Adiós Arráncame la vida De un tirón Que el corazón Mi razón Ya te lo he dado Ya te lo he dado Exhibe mi cariño Ante la gente Pero no me quites La alegría De tenerte Arráncame la vida Arráncame la vida De un tirón Que el corazón Que el corazón Que el corazón Ya te lo he dado Apaga uno por uno Sus latidos Pero no me lleves Al camino del olvido Arráncame la vida Arráncame la vida De un tirón Que mi razón Se fue Contigo Oblígame a vivir Para tu amor Pero no me obligues A decirle Adiós Que el corazón No me oído ¡Qué bueno chicos! Gracias Un beso chicos Divino Qué bueno Qué ganas de verlos Siéntense por favor Te llevamos custodia Para que vengas a verlos Y que no te molesten Los periodistas No está bien querido Si no los veo acá Por el comentario Que le hice antes Si no los veo acá Los veo mar del plata Seguro van a ir Seguro Bueno, mil gracias chicos Pero como no Uno es una bolsa de compras Y adentro te puse, sacamos con un amigo Y socio, sacamos una línea de productos Así que quería que Hay hierbas, especias, conservas La voy a llenar la bolsa La salsa de chile, pero también quería decir que usen bolsa de compras No sé si vas con el changuito por la vida vos Pero si no Que en vez de volver con la bolsa de plástico Incluso cuando uno va a la farmacia Que digas no, faltó la cartera Yo te prometo que la voy a usar Gracias, Nava, querida Gracias, Nava ¿Vos qué querés decir? Que no usen las bolsas Que la verdad, cuando no es necesaria La bolsa de plástico, uno diga que no Tiene razón, tiene razón Fernando, muchas gracias y una vez más Felicitaciones, flamante abuelo de Sofía Muchas gracias, Iñaki, un placer verte siempre Déjame agradecer la etiqueta negra que me viste para Traviata Bueno, cómo no La etiqueta negra, Traviata, muy bien Y ojalá le vaya bien a tu abuela Y déjame agradecer a los chicos de la radio del programa Que están haciendo el programa mientras yo estoy acá Ah, les mandás, claro Disfrutando de este almuerzo Claro Quédense tranquilos que ya voy por allá A la una empiezan A la una, sí, a la una Claro, les mandamos un beso Sí, sí A todos sus colaboradores Muchas gracias Gracias, Narda, que seas muy feliz, querida Gracias Te lo mereces porque sos muy trabajadora Muchas gracias Muy talentosa en lo tuyo Cecilia Divina Gracias, mi hija Gracias, Juancito D'Artes Gracias, querido Por favor Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te ven mal, te maltratan Hasta mañana A la una, a la una, a la una Por América Aquí estaremos Hasta mañana, señores Gracias Chao, chao Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Qué feliz sería